¿Alguno de ustedes sabe cómo surgió eso de que los Megatens son juegos super difíciles y frustrantes? Bueno, lo entiendo con el 4. El 4 es completamente entendible que crean que es así. Pero bueno, Shin Megami Tensei no es exactamente difícil, pero tampoco es un chiste. O sea que es desafiante. Especialmente debido a sus jefes. Realmente es bastante conocido por esto, especialmente por Surtacaracachida. Así que a veces sí se puede poner como algo legítimamente difícil o complicado. Aunque rara vez es algo imposible. Porque, bueno, este muestro no está para los jefes del juego principal. Sino que serían para los super jefes, o jefes opcionales, secretos, como quiera llamarlo. Y creo que uno de los juegos que más destacan esto es la duología de Digital Devil Saga. Los jefes secretos de esta duología son... algo. Juan Long Gaming, bueno, es su propia cosa rara, pero... está bien, son jefes bastante desafiantes. Pero ninguno de estos se podría llevar el premio al jefe más difícil del juego. No. Ese premio... se lo lleva este. Sí, hablo completamente en serio. The Bifind. El protagonista de Shin Megui Tensei III, Nocturne. Bueno, básicamente este es el tropo del personaje del juego anterior, volviendo... Aunque claro, esto es más como un añadido. Que ni siquiera podremos considerarlo como parte de la historia canon del juego. Muy bien, para poder pelear contra esta cosa que no sé por qué querrías, pero pues ahí... ahí está, no sé. Debes primero acabarte el juego. Porque el The Bifind es un jefe exclusivo de New Game Plus. Luego avanzas en la historia hasta que esté disponible el territorio de los solids, bajas a la primera planta, vas a esta zona y ya. ¡Sí, chata! ¡Bafuque! ¡ pozwuio con buen abuelo! ¡Tiene el tanto! Si tienes una sola habilidad que anule, repela o absorba cualquier elemento, usará Irajea, en inglés Gaia Rage, ataque que en este juego ignora debilidades, hace 20.000 de daño. Eso es mucho peor considerando que la mosca, Metatron y Huanglong Gaming te dan al menos un tipo de skills, o sea que usarlas es inútil. Lo mismo con los escudos, los escudos que se están usando durante literalmente todo el juego son inútiles, te insta que lea. Lo segundo son sus afinidades, inuna todo menos a pistola, completamente inútil porque solo puedes atacar así en forma humana, todopoderoso o almighty, que todo este juego es vulnerable a almighty, y tierra por alguna razón. Lo malo es que en este juego no existe un ataque tan buenos de tierra, así que te quedas con Teradim. Luego su moveset, es hasta miseria, pero de alguna forma lo hace funcionar. Su suerte está al máximo, así que va a sacar un crítico casi seguro. Y esta batalla es todo el tiempo en 3 contra 3, porque el Demi Fiend invoca a sus aliados. Y aquí rápidamente les digo que hace cada uno. Quien invoca la usará a Mamudon cada turno, Kuli, Nocuchula Ines, puro ataque físico a Pixi, Esmejido Laon y Masiudin. Arahabaki con sus ataques de muerte muy molestos, Titania usará Magia y Parvati los bufea. Todos tienen Dekaya, Dekunda y Mediarahan, que siempre, siempre lo usarán de la mitad. Y a diferencia de Shinmei 26.5 donde puedes evitar esto, acá siempre alguien lo usará. Está hecho así, y les puedo afirmar con total certeza que es imposible evitarlo. Lo usará solo una vez al menos, esto llegará a la mitad de su vida. Si están por lo menos 30 turnos en el mapa, usará a Recarndra, un movimiento que los mata, pero cura completamente al Demi. Sumale. Sumale que tienen 4 turnos, mientras que tú solo tienes 3, y ellos pueden aumentarlo con críticos, pero tú no porque son inmunes. Solo 2 de su equipo son débiles a algo, que es a hielo. Literalmente la estrategia se vuelve a atacar, curar de Buffy, así, hasta que pase algo interesante. Pero lo peor de esto es que te puede matar en cualquier momento. Saca mínimo 3 críticos, te mueres. Aún así hay una esperanza. Por fortuna, este jefe es tan infame que tiene varias estrategias. Y irónicamente la más viable es hacerlo normal. En serio. Pero no es broma, si se resume a veces a atacar, buff, debuff, con ligeras variaciones. Pero olvidé contarles un detallito. Cuando saca a Pixie o a Parvati, usará sí o sí y irajea. El insta kill. Pero hay formas de contrarrestarlo. No le asilites un ataque que si la tienes equipada, hará que escribes cualquier cosa mientras estés dormido. Dependes, claro, de que Pixie acierte. Luego también dependes de que en el siguiente turno... También dependes de que en el siguiente turno sigas dormido. Porque no entiendo cómo funciona el sueño de este juego, pero casi todas las veces que hice esta pelea, por alguna razón, Cero se me despertaba. Cosa que sí me enojaba, pero bueno. De que lo que pase después no te mate. Lo mejor sería matar al segundo aliado que tienes, ya que así te evitas varios problemas. Pero, no sé. Algo que complementa la estrategia es tener Close Call, que es un ataque que te permite sobrevivir con uno de vida. Necesitas algo de suerte, claro, pero... Sí, mataste antes al aliado. Pero si Devin solo está con dos aliados y debuffeaste, lo único que hará es ir a Gea, Tecunda e invocar a otro aliado y ya está. La estrategia en general es peligrosa, pero accesible. La mejor forma de atacarle sería usando habilidades Almighty o Todopoderosas, como Fuego del Sinai, el ataque de Hoaglong Gaming o Last Word. Recomiendo usar Last Word para atacar únicamente al Demi. Es recomendable llevar a alguien que haga Boots. Recomiendo bastante llevar Debilitate, ya que le baja un nivel con las estadísticas. Resist, Fizz y Resist Dark también son bastante buenos. Claro que la estrategia no es infalible, porque puedes sacar dos críticos y ya te mueres, pero es lo mejor que hay. La estrategia de resta o estrella roja, básicamente, esperar que la Pixie haga su magia, debuffear y cagar los palos. Lo que suena fácil, pero en ejecución... Bueno, se elige a la Pixie en específico porque es la que tiene menos magia y porque tiene Mejito Lanón, por lo que es lo más factible. Pero, a ver, es igual de tardado que los otros métodos. Si llega a los 30 turnos, ya fue. Usar a Reca Ondra, que cura completamente al Demi y se muere. Lo recomendable de todo caso es tomar cuenta de los turnos, hacer que use de calle de Kunda porque es una cuenta para los 30 turnos y tener paciencia. No, les recomiendo este método. Es muy inseguro y en cualquier momento puedes fallar, pero, pues, es lo que hay. Por último, este no, no, no lo usen. No, a menos de que para ustedes Strange Journey sean Normal Journey, o no sé. Esto es demasiado para mi cerebro, así que sería breve. Carga, reza, Ace Kukulen, use Town dos veces para tener ataque el máximo. Usa Ragnarok, así que sobrevivió al equipo. Cambia el cachondo, usa Tera. Carga, reza otra vez. Ten suerte, carga, destroza la pica. Vuelve a rezar porque aquí debes esquivar el ataque. Carga, usa la debilidad, cura para que no te mueras. Carga, usa Ragnarok, carga de mi fin se cura. Ragnarok, hace Kukulen, use de cunda porque se usa Kaya y mueres. Ragnarok, Tera, de mi fin saca al elefante. Reza porque no use de Kaya. Carga y vuelve a rezar para que no use de Kaya. De verdad, como les salió esta cosa. Carga, vuelve a rezar para que no use de Kaya. Falla Mamudón, no saca crítico. Para este punto, solo debes editar que no te mueras porque está nada. Kukulen, usa Town dos veces más. Carga, otra vez reza, carga, reza porque la PX no acierta y terminados con Ragnarok. Esta estrategia... El que hizo el video explica la descripción que tardó exactamente mil novecientos ochenta y cuatro intentos y probablemente algo con tanta suerte no vuelva a repetirse por lo menos este siglo o lo que queda. Pero debes dar la cantidad de suerte para que esquives sin bus. No use nadie de Kaya. Dormir naciente, luego no. No salga un crítico, no sé. No sé, no me sorprendería. No sé ni cómo pasó. Podría usar hacks y ya no hay idea. Es japonés. Está haciendo trampa. Pero bueno. Raya a una dificultad artificial a niveles de Shin'e Maitensei IV. No tengo palabras. Es una realidad tan caótica que tiene un encanto propio. Se siente de forma completamente genuina como un encuentro aleatorio de Nocturne contra demonios nivel 70 y tú ya estás al nivel 99 con ataques físicos porque estos son los únicos buenos de Nocturne. Pierce que atraviesa debilidades lo que tiene bastante sentido. Tipo, ¿Quién cuando está a alto nivel y encuentra enemigos molestos no usaría su ataque más? Muy poderoso y ¡pam! Su equipo está lleno de demonios característicos de Nocturne cosa que encuentro bastante bonita porque pues uno se puede dar cuenta solo para haberlo jugado una vez sin saber cuáles son las mejores cosas para llevar. Es un muy buen equipo dentro de lo que cabe. Y este jefe, la verdad, lo veo algo muy interesante. Es la idea perfecta de una encarnación pasada que ahora es tu mayor obstáculo. Pero pues cuando lo logras se vuelve en algún increíblemente satisfacto. Claro que no diría que este es el jefe más difícil de todo Megaten. Diría que algunos como Elizabeth o algunos supervoces de Shin'e o Itensei 5. Diría que incluso los jefes secretos de su secuela llegan a ser algo más complicados por ciertas razones. Pero bueno, tampoco es que esté muy lejos de esa posición como el jefe más difícil de la franquicia. Y bueno, ya sería todo por hoy. Realmente me divertí bastante haciendo este video. Me gustó. Agradezco mucho porque te hayas quedado a ver este video. Y sí, progresino mucho. Creo que es bastante obvio. No he subido video en más de medio año. Les aviso de una vez que el siguiente video va a estar más largo. Y pienso hacer algo divertido. Quizás, no sé. Pero mientras tanto, muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la otra. Chao.